Me ha pasado lo de estoy grabando, tengo audio, y no tenía audio. No había encendido el micrófono. En fin, bienvenidos a un episodio de The Last Spell, capítulo 3, creo, tercera ciudad. Vamos con Glenwald. Aquí vienen las dríadas, es la más larga de todas? No, la más larga es Eilderlich. Esta creo que son 12 noches, me parece, y voy a utilizar estos presagios, las defensas mejoradas, que disparan a más de un objetivo, 25% más de daño también, 25% de aislamiento, 8% de crítico, 1 más de alcance y 12 más de precisión. Voy con esto perfectamente. Dificultad base, nos compliquéis, estamos aprendiendo. Y gracias por ver esta serie, está bastante guapa. Me alegro que os esté gustando mucho. ¿Qué tenemos? Tenemos a Mónica. Resistencia, menos curación, menos fiabilidad, más mana y poca salud. Vale, podría ser maga. Depende de lo que tengas. Perdón. Tienes esta rama, tienes segunda baratija, no tienes nada de propagación. Vale. Este personaje es un poco malo, eh. Bastante malo, diría. Este personaje es bastante malo, tío. Ni siquiera tiene inercia. Es que, para qué? Es que este personaje es malísimo. Este personaje es muy malo. Lo que podríamos aprovechar el mana, ni siquiera... Ah, bueno, tienes rama de veneno. Podríamos hacerla venenosa. Ya está. Venenosa, no tiene propagación, pero bueno. Segunda baratija. Bueno, Mónica la venenos. Vale, Mónica la venenos. Creo que estaría bien. Vamos a ir con... Uno más de alcance si no te mueves. Más mana, evidentemente. Cañón de cristal no nos hace falta. Primera sangre tampoco. Aturdimiento, quizá. Combustible mágico. Más alcance, menos precisión. Me da igual. Epidemia, toxinas. Don rúnico. Especialista no. Maestro no. Tiro de proximidad no. No, no, no. Bueno, agarrado podría ser. Reconector de mana también. Aislamiento, oportunismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Suficiente, ¿no? Ok. Vale, Brielle. Ilusionista. Precisión y resistencia. Menos armadura. Daño por veneno. Vale, igual tú eres la venenosa. Igual Brielle es la venenosa, ¿eh? Además tiene propagación. Más rebotes y poder puro. Vale, tú vas a ser la venenosa. Brielle va a ser la venenosa. Perdón. Brielle, la venenos. Entonces, ¿qué hacemos con Mónica, tío? ¿Cómo la enfocamos? La hacemos simplemente... Podemos hacer la varita o algo así, ¿no? Esto se mantiene. No pasa nada. Aislamiento, oportunismo. Podríamos utilizar una varita. Que pegan aislado con golpe múltiple. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y casa mayor, diez. Ya está. Mónica la varitas. Ya está. Mónica la varitas. Brielle, la venenos. Y Rolando. Tiene que ser... Mele. Aislamiento, crítico, poder crítico. Bloqueo, mana. Vale, tú podrías ser incluso a distancia. Este podría ser un cazador, ¿vale? Tiene casa mayor, lo cual es estupendo. Amo de la fortaleza. Vale. Mientras no te muevas tienes eso. Más alcance de habilidades. Podríamos poner esto y esto. Son cuatro puntos. Cinco. Seis. Siete, ocho, nueve. Y, por ejemplo, esto. Ok. Rolando el trabuco. Y hay que buscar dos melés. ¿Vale? Y con eso ya creo que estaremos de puta madre. ¿Por dónde viene la peña? Viene por aquí abajo, ¿no? Pues vamos aquí. Este mapa tiene como un cementerio en medio. ¿Vale? Tiene como un cementerio en medio. No se puede destruir, ni mover, ni nada. ¿Vale? O sea, llevo tiempo sin jugar a esto, ¿eh? Me sal... No sé. Siento un juego raro, ¿sabes? Vale, ponte aquí. Métete dos, ya no pasa nada. Ponte aquí. Lo que tanquea, ¿no? Este pavo. Me sirve. Y tú... ¿Pueste una bola de fuego aquí? No está mal, ¿no? Es decir, vamos a jugar un poquito rápido, como siempre. Para no estar media hora, ¿sabes? En los mapas. Vale, retírate. Podríamos meter esto también aquí. Lo que tampoco quiero chuparme mucho el maná, ¿sabes? No quiero comerme mucho el maná, tío. ¿Ok? Esto aquí estaría bien. Tú puedes hacer esto aquí. Perfecto. Y... Tú por aquí. Métete de defensa. Igual le da una hostia alguno a este, ¿eh? Ah, pues nada, perfecto. Estás bien, ¿no? Vale. Tiro para atrás mejor. No puedo girar esto. No. Aquí la cosa empieza a complicarse un poquito, ¿lo veis? La primera wave... Ya... Tela. No es imposible, pero se está notando, ¿eh? ¿Podemos tirar un rayo? No me gusta este rayo, pero bueno. Esto aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y... Y la ola esta, tío. Vale, para atrás. Esto aquí. Esto aquí. ¿Y tú? Vale. 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 Fácil. Vale, rápido. Posada. Todas las cosas que nos faltan. Uh, han subido un par de niveles. Ah, no son tantas noches. Pensé que eran más... A ver. Son menos noches que la anterior. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Ah, son solo diez noches. Pensé que eran más. Es Elderly's la que tiene más noches, ¿eh? Vale. La varita es punto de acción. Impulso, ¿no? Varita no utiliza impulso. Varita utilizaba aislado, me parece. Creo que era aislado, ¿eh? Vale, fiabilité. Ponte mana por ahora. Ya utilizaremos esto. Cuando tengas más rango y tengas un arma adecuada. La venenos. Estas dos cosas. Esto, esto. Esto también. Esto tampoco me renta tanto, ¿no? O sí. Vale, sube esta diez. Perfecto. Daño por veneno. Un 15%. No está mal. Alcance. Bien. Y aquí podemos poner... Precisión. Ya tenemos. Perfecto. No hace falta subir más. Reducción de resistencias. Perfecto. Y tú eras el trabuco. Alcance de habilidad. Me viene perfecto. Más alcance de habilidad. Maravilloso, tío. Pues nada, crítico. Y más crítico. Voy a ir a muerte con este señor, ¿eh? Martillo, no lo quiero. Daño mágico, daño físico. Arco largo. Un arco largo por ahora no está mal, ¿eh? Podemos ponérselo al trabucos. Y esta varita mágica... Esta, perdón. Esto te lo ponemos a ti, por ejemplo. Ok, por aquí van a venir muy pocos. Bueno, por aquí vienen muy pocos. Igual puedo defenderlo únicamente... Tú... Quizá tú puedas defenderlo solo. Y por aquí vosotros dos, ¿no? Quizá. A ver, chicos. Eh... Mina de oro. Y una casa. ¿Vale? Me queda un trabajador que va a ser aquí. Sacamos esto y mejoramos esto. Y podemos sacar un poquito más, ¿no? Dieciocho y cuatro son veintidós. Venga. Está bien. De aquí nada. Defensas. Podemos ponerle para que le apoye una ballesta. Y ya estaría. Mira el rango. Qué barbaridad, ¿no? Buen rango, ¿no? No le veo por la puta farola, tío. ¿Ah, sí? Tampoco. No merece la pena tirar esto aquí. Ok. ¿Qué podría hacer contigo? Te pones aquí. No, por culo esto, ¿no? Y poco más. Le han calentado la cara, ¿eh? Le han calentado la carita a este. No pasa nada. Por aquí sí podríamos tirar esto, ¿no? No es gran cosa el ataque. ¿Esto es un élite? Aquí detrás hay un élite, creo, ¿eh? Vale, por aquí viene mucha peña. Podemos tirar un rayo aquí. Es un buen aislamiento, tío. Vale, perfecto. ¿Te pueden pegar a ti? Vale, este para atrás. De hecho, ponte aquí. Le han calentado bien, ¿eh? Vale. Ah, es un bloqueador. Ah. Hmm. Es un bloqueador. Vale. Vale, he muerto. Mi equipo es un poco pochete, ¿eh? Ahora mismo mis tropas son un poco pochetas. Puede que no me venga nadie, ¿verdad? ¿O sí? No, no creo. ¿Me sirve eso? Este no está aislado. Ahora sí lo está. Vale, perfecto. ¿Y tú? Ya. No me importa si me rompan el cementerio, ¿eh? Me da exactamente igual. Lo que si no quiero que me rompan es la base. ¿Puedo pegar a este señor desde aquí? Ok. Le dejo un poco tocado. Tiene... No tiene armadura. Perfecto. Lo que tiene daño de espinas, creo, ¿eh? Vale. Vale, aquí puedo estar metido en un lío, ¿no? ¿Cuánta armadura tienes? Uf. Aquí estoy metido en un lío, en verdad. Aquí me pueden hacer bastante daño. Pero, oye, había que hacerlo. Y aquí habrá que meter un rayo, ¿no? ¿O no? Matamos a este de atrás. Disparo aislado aquí. Mierda. Vale, perfecto. Por aquí hay que se encargue la ballesta. Aquí le pueden hacer bastante daño a él, ¿eh? Era obvio que iban a hacerle bastante daño. No tenía armadura para defenderse, ¿sabes? Hemos jugado a ir bastante agresivos y nos ha costado un poco... Pero bueno, tampoco ha sido tan drástico. Nada, estamos perfectos, chavales. No voy a gastar más maná. Voy a dejar que avance. Listo. ¿Ah, no? ¿Qué queda? Queda uno. ¿Dónde? Ah, ¿dónde estaba? No le vi, te lo prometo, ¿eh? Me he alucinado. ¿Dónde coño está? Vale. Hueso grande de objetos. Mónica ha subido dos niveles. Mónica la venenos. Propagación. Ah, no, está en las varitas. Vale, daño a distancia. No. ¿Qué estoy haciendo? Me he dejado llevar, tío. Me he dejado llevar. Distancia, ¿sabes? Se me da la cabeza. Vale. Otro punto de acción. Qué bueno. Y... Ok. La venenos. No te muevas. Un poquito de rango extra. Ok. Precisión. 55%. Tienes suficiente precisión. Oportunismo no le viene mal. Daño a distancia, ¿sabes? Daño mágico. Bueno. Le doy salud. Punto de movimiento no le viene mal tampoco, ¿eh? Al trabucos. Aislamiento. Cañón de cristal. Elemento de defensa. Vale. Hay que buscar ya. Uh, varita más dos. Vale. ¿Dónde está la varita? Tú. Ok. Martillo se va a quedar aquí. Impulso. Es un poco pocho esto, pero bueno. A ver. ¿La varita tenía algún tipo de daño de aislamiento? Multigolpe. Es verdad. Tú tienes multigolpe. Entonces, tú tienes... Iniciador. Multigolpe. Perfecto. Mina de oro. Y mina de oro. Vale. Aquí vamos a sacar algo de oro, supongo. O tiramos... Voy a tirar esto, por ejemplo. Para mejorar esto. Y así saco de ahí. Podría sacar cadáveres, pero creo que no me renta eso. Voy a poner las casas que faltan. Mejoro una. Podría tirar algo. Podríamos tirar esto. Mejorar otra casa. Y tendría otro trabajador del cual voy a sacar esto. ¿Y tenemos alguna otra casa por aquí? Sí. Y tenemos otro trabajador que vamos a sacar ahora sí uno de estos. Vale. Arco Largo 1. Propagación. Ballesta. Me gustaría buscar algo de lo que necesito, eh. Un tomo de secretos está bastante bien, eh. Un tomo de secretos mientras tanto para la venenos no le vendría mal. Mientras tanto, eh. Pues tú tienes propagación, así que un tomo de secretos no le viene para nada mal. Tú estás herido, pero bueno, te vas a curar ahora con la poti. No mucho, pero... Al menos para quitarte la herida está bien. Y sigue viniendo por aquí. Por acá hay que poner un par de ballestas. Una aquí. Y otra aquí. Con disparo múltiple. Y disparo múltiple. ¿Vale? Lo mismo. Tú aquí. Bueno, aquí. Y tú aquí. ¿Vale? Y el Arco Largo de nuevo aquí. Vamos a engañar. Hay que poner rápido el vidente, ¿vale? Para retrasar la niebla. Son muros altos. No veo, ¿no? No renta esto para nada. Que rompan eso, tío. Que rompan el pilar ese. Que deje de molestar el pilar. Es que hay demasiados obstáculos, tío. Es súper incómodo pelear en este mapa. Súper incómodo de pelear, tío. Ok. Vamos a tirar un fuego aquí, ¿no? Ha sido un tanto pocho eso. Ok. ¿Le llegan? No le llega a nadie. Perfecto. Es que mira lo incómodo de pelear que es este mapa, ¿eh? Fijaos en lo incómodo de pelear que es este mapa. No me queda energía. Ok. Y tú por aquí, pues... No puedo hacer mucho, ¿no? Voy a disparar lo que pueda aquí. Que avancen. Vale. ¿Por qué no les puedo dar con el aislado aquí? No les puedo dar con el aislado, tío. Dios. Lo que tengo que alejarme va a poder disparar, ¿eh? A este no le veo. Uf. Ha sido muy malo este turno, ¿eh? Para mí. Muy, muy malo. Tengo a los héroes bastante pochos. No me di cuenta de esto. No le veo. Es que mapa tan horrible, tío. Vale. Qué mapa tan horrible de pelear, en serio, ¿eh? Es una cosa incomodísima. Que lo tiren todo, tío. Que tiren todo abajo. No veo a nadie. ¿Cómo que no ves a nadie? Es increíble, ¿eh? Vale. En cuanto vayamos teniendo más... En cuanto vayamos teniendo más... No puedo darle, tío. Bien. Buen tiro. Me gustaría disparar esto aquí. Sería increíble. Aquí. Vale, maravilloso. Tú ya por aquí estás tranquilo. Tengo que apretar la ballesta, como sea, ¿eh? Bueno, supongo que le darán... O no. O no. A ver, si voy para atrás puedo pegarle a alguien. Vale. Me quito las heridas, al menos. Vale. A la ballesta ni la tocan. Necesito un héroe ya, ¿eh? Necesitamos ya un héroe, tío. Vale. Perfecto, por aquí. De hecho, puedo empezar a moverme ya para acá. Y ayudar a mis compañeros. Qué malo, ¿eh? Bueno, se ha intentado. Creo que ya. No llego, tío. Es increíble, ¿eh? Qué asco de mapa, tío. De verdad, qué asco de mapa, tío. Ahí. Nos hace falta un personaje más. Ya. Ok. Esta pila de hueso está bastante bien, ¿eh? Bueno, es un montón de cadáveres de objetos. Tú quién eres, la varita. Tres puntazos de movimiento. Joder, no está mal. Pero daño. Pero hay aturdimiento, no. Oportunismo, no. Daño mágico. Mismamente, ¿no? Y por aquí... Alcance de habilidad ahorrador. Prefiero, ¿eh? Que de maná voy jodidísimo. Y tú... Cantidad o calidad. Tú eras las venenos, ¿no? Y damos ya un bastón de venenos cuanto antes. Esto nos viene muy bien ahora. Daño, fiabilidad, poder crítico. Fiabilidad para ser siempre el máximo. El trabuco. Poder crítico. Malísimo, tío. Qué pena. Experiencia de las torretas, ¿vale? Para ir subiendo rápido. Varita 2. Una almadera de mithril 3. Dámela mientras tanto, tío. Para ponérsela a alguien. A ti, por ejemplo. Y vamos a construir ya. La posada, ¿vale? Y necesitamos ya un puto héroe. Hay que buscar level 5. Level 3. 3, 4. Aneta. A ver, Aneta. Daño a distancia. Precisión. Crítico. Propagación. No, hay que buscar a alguien melee. Noble. No, no, no. ¿Tú? No, no, no. ¿Miguel? Salud, regeneración. Daño, salud. Daño físico. Vale. Miga el mismo. Bueno, de hecho vamos a quitarle el almadena que le ha dado a la otra. Y le ponemos el martillo. Y eso se lo damos a él. ¿Vale? Podemos ir con masa. La tenemos al 3. Berser. Casa mayor. No está mal. Puntos movimiento. Lo primero. Perfecto. Aislamiento físico. Fiabilidad y empujo. Esto es muy bueno, ¿eh? No por aislamiento. Al cáncer le viene genial para la masa. Pero ese daño físico azul. Ya estaría. Y por aquí buscamos... Regenerar manano. Aturdimiento un 15%. Y esto. Ok, chicos. Y nos queda algo de oro. Pues... Sacamos de aquí. Mejoramos esto. Y esto. Y esto. Y sacamos de aquí. Mejoramos esto. Y esto. Y esto. Ya tenemos las 3 minas de oro mejoradas. Lo cual es maravilloso. Y debería poner un beso de maná, tío. No ha servido para nada. Un objeto. Y un objeto. Y hay que poner luego el vidente, ¿vale? Espada de mano secundaria. No está mal realmente. Y esto. 5% de aturdimiento. No está mal. Oportunismo e impulso. Me encanta el impulso. ¿Os acordáis que es buenísimo? Salud, daño físico y salud. Un cetro. Probabilidad de aturdimiento. Voy a llevar el cetro, ¿eh? Cetro con masa grande. No está mal la cosa. Un arco corto más 2. Podemos aprovecharlo mientras tanto, ¿eh? De hecho, se lo puedo poner a ella. El arco corto más 2. Tú vas a trabuco. Pero mientras no nos salga un trabuco. ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Vamos a poner una masa aquí. ¿Puedo poner esto aquí? Ah, pues sí. Pero no me aporta nada. ¿Y esto? Esto me da el cáncer crítico. Esto es para venenos. Le quitamos el arco este. Esto ya puedes envenenar con esto. Así que estamos bien. Arco corto. Arco corto. Más a... A ti. Varita. Le quitamos el báculo, ¿no? Que el báculo es una pochada. Vamos a poner el arco mientras tanto. Y esto lo vamos a vender. Uh. Varita 3. Pam. Una espada al 2 muy guapa, ¿eh? Aquí tenemos trabucos. Mira. Fusil. Oportunismo. Esto es mucho mejor que el otro, ¿eh? O sea, es mucho mejor que este. Son 45 de oro. ¿Puedo hacer algo? ¿Podría vender esto y me da? Porque esto me da aislamiento. Me renta mucho. Me renta más que el arco corto. Aunque el arco corto da muy buenos stats, ¿eh? Daño crítico. 7% de crítico. Es bastante bueno. Pero esto me da mucho aislamiento, que es lo que yo quiero con el trabuco. Así que vende esto. Compra esto. Y ya tenemos enfocada este con su trabuco. Bien. Perfecto. Soy una cárgola. ¿Tú eres el de trabuco? Correcto. A ti habría que ponerte una torreta. O sea, una... Una de estas. Una torre. Vamos a subirla aquí y no le estorba nada. Y de hecho vamos a poner una ballesta pequeña aquí. Y aquí vamos a poner también alguna. Con disparo múltiple. Ok. Entonces por este lado podemos poner albaritas. No, albaritas no. A la venenos. No, a ti. No, a ti te voy a dejar aquí arriba. No, no. A ti te voy a dejar aquí. Y la venenos aquí junto con elbaritas. Y ya estaría. Vámonos. Voy un poco lentito, ¿eh, gente? Voy mucho más lento en este mapa, ¿eh? Bastante más. Ok. Esto es un montón de daño enemigos aislados, ¿eh? Este ataque. No les veo. ¿Tú les ves? Ok. Perfecto. Por aquí nada. Y tú con el trabuco. ¡Buma! Evasión. 0%. ¿Cómo se nota el trabuco ahora, eh? Joder. Puto campo visual de los cojones, ¿eh? El puto campo visual de los cojones, gente. Es un élite. Cuidado, ¿eh? Vale. Ese élite es un leñador. Vamos a intentar quitarle... A los mierdas de al lado. Vale. Fantástico. Vale. Y ahora que estás aislado... 1400, ¿sabes? Estamos en la tercera noche. Cuarta noche. Perfecto. Tira para atrás. Vale. 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 Pa' atrás. Y... Ya. Ey, ¿esos han entrado ahí? Perfecto. Aquí ha entrado peña. ¿Por qué ha entrado peña aquí? No tenemos cuidado. Perfecto. A ver, ¿me llega gente? Sí, ¿no? Parece que sí. Doble herida. No puedes hacer nada. Vamos a meter una propagación aquí. Bastante mala, la verdad. Fade. ¿Quién queda? Vale. Vale. Están buffados. Así que... Muerte. Y muerte. ¿Y el de atrás? Vale. Muertes a los buffados. Que con el disparo... Disparo potente ese... Te la pueden liar muchísimo, tío. Bueno, muchísimo, eh. Vale. Perfecto. ¿No me queda munición? No. O sea, munición. Punto de acción. Munición por la cara. Ideal. No tiene mucho... ¿Cuántos es esto? 80 y esto. Vale. Mucho mana. Aislado. Aislado. Bien. Estamos bien, eh. Que parece que no, pero estamos perfectamente. Estamos perfectamente. Ok. Tu, 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 tu. Los enemigos aislados. Es que los fulmino, eh. No me falles los ataques, por favor. Te lo pido. Bien. Bien, ¿no? Ha subido solo Miguel de nivel. Hostias. Una mega oleada por aquí. Vale. Convendría poner ya el vidente, eh. Antes de que se me olvide. Vamos a poner el vidente de una puta vez. Y retroceder. Vamos a retrocederla un poco, eh. Convendría bastante poner esto. Esto es peligroso de cojones. Esta oleada es dura. Vale, Miguel. Tú eras el masas. Pues mira, daño. He tomado por el culo. Y de este lado nos ponemos... Podríamos ponernos críticos. No. Experiencia. Sobrecarga. Contaminación. No me gusta nada, tío. Armadura. Quizá le rente bastante. A poner la experiencia, tío. Y un poder... Y alcance. Para que llegue más lejos con la masa. Que la masa... Es bueno, la masa, el martillo. Escala bien. ¿Qué es esto? Daño por veneno, bloqueo. Venga, va. Es una buena armadura para melees, eh. Armadura, bloqueo. Es una muy buena para melees. La voy a poner a ti. Y esta pocha... Te la pongo a ti. Ok. Salud oportunismo. Un trabuco... Hostias. Vaya trabucazo, chaval. Vaya trabucazo. Bueno, si me sobra el dinero. No hagamos eso ahora todavía. Esto hay que... Vale, las minas de oro están a tope. Las casas habría que mejorar ahora, eh. O... Otro héroe, ¿vale? Debería mejorar las casas. Vale. Falta una. Vale. Todas las casas y las minas de oro mejoradas ya. Me quedan tres trabajadores. Con los tres trabajadores no puedo hacer absolutamente nada. Vale, voy a dar el mana aquí. Y podría tirar alguna casa. Esta, por ejemplo. Podríamos tirarla para sacar recursos. Vale. Tenemos un montón de recursos. Pues... Esto se traduce en... Ballestitas. ¿No? Perfecto. Perfecto. A ti voy a ponerte donde puedes moverte. Más o menos aquí. Tú aquí arriba estás de puta madre. El varita se va a poner aquí. Y la venenos se va a poner más o menos... O sea, la venenos no tiene mucho espacio, eh. Vámonos. Y tenemos el preparado ya para contratar otro héroe. Ok. Vamos a empezar a liarla, ¿no? Un poquito de venenos por aquí. Vale. Vale, pero no mucho más porque está tiesísima de mana. Vale, rompe eso para que te puedas mover. Hija. Vale, piel de piedra. Pírate para allá. A mí no te llega nadie. Ideal. Esto no renta nada, ¿no? No. Una flechita normal y corriente. Vale. No le va a hacer mucho daño a menos que le metan crítico. Se veía venir. Ok. Vamos a por este tío. Vale. 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 Controlando un poquito, ¿no? Se acaba de meter un buffo a este tío. Not on my watch. Ideal. Vale. Vale. Sigue ocultándote aquí atrás. Y tú... Hostia, por aquí se pone fea la cosa, ¿eh? Está muerto ese. Saldremos de esta. No os preocupéis. Aislamiento. Ese está muerto ya. Mismamente así. De hecho, podemos tirar un rayo aquí. Pochísimo. Vale. Vale. He visto por ahí un buffo. Hay que matarlo. Vale. No tienes mucha armadura, ¿no? Como para tanquearte a este tío. Vale. Vale. Por si acaso. Hay que matar a este señor. Está bufado. Y... No hay más bufaos. Está más bien, entonces. Pum, pum, pim. Creo que estamos bastante bien, ¿eh? O sea, da un poco de miedo la cantidad de bichos que hay, pero... Tranquilidad. Aislado. Vale. Tú estás bien ahí. Y tú con la varita, ¿podrías meter un multi-hit? No merece mucho la pena, yo creo, un multi-hit. Pero bueno. Está bien. Ya está. Son los últimos que quedan. 58 enemigos. Vale. Ya tenemos que hacerlo rápido, ¿no? Vale. Vale. Vale, por ahí no. Tú has gastado todo ya. Por aquí sí que está fea la cosa, ¿eh? No quiere gastar mucho veneno aquí. Que si no están aislados, este tío no hace daño. Vale. Si no están aislados, por ahí el daño es negativo, loco. Ops. Vale. Las ballestas me están ayudando mucho. Vale. Las ballestas me están salvando bastante el culo, ¿eh? No sé cómo son. Muñetra, ¿te vas en toda la boca? Uy. Mira, aislado. Si te pillo aislado, tío, no duras nada, ¿eh? No me duras ni un asalto, crack. Como te pillo aislado. Y... No está mal. Perfecto. Baritazo. Ok. Va, este está aislado. Ok. Aislado también. Ya. Ahora esos dos están aislados. ¿Este mori con ballest? Ah, ya estaría. Tú te buffas, ¿no? Pero vamos. Focuse rápido el buffo, en serio. No es broma. Cargaos rápido a los totos de... De los cazadores con buffos. Matadlos instant, tío. Vale. Perfecto. Me vendría bien un personaje con... Con inercia, tío. Con desplazamiento. No me sale el nombre ahora. Momentum. Ya me entendéis. Este crítico, no sé quién eres, pero me viene muy bien ese crítico. Daño mágico, también. Beneficios. Perder fiabilidad. Cambio de alcance. Joder, no es malo para nada, ¿eh? Multihit también. Me refiero a multihit por ahora. La venenos. Oportunismo. Vale, fiabilidad. Cambio de alcance. Mana. Me sirve. Daño mágico. Me sirve. El trabucos. Multihit no me vale. Oportunismo tampoco. Fiabilidad, sí. Y por este lado... Buah, el crítico ese habría estado bien si hubiese estado mejorado, ¿eh? Fiabilidad. Cambio de alcance. No está mal. Aquí tenemos 8% de crítico. Alcance tienes muchísimo ya. Por ahora, déjalo así. El masas. Lobo solitario está muy bien. Iniciador no. Pierdo uno de alcance, pero gano precisión y fiabilidad. Bueno. Sadismo, no sé cuánto. Ejecución. Me voy a poner lo solitario. Un punto de acción extra. Maravilloso. Oportunismo. Vamos a poner fiabilidad. Y ya estaría. Un cetro y un hacha. Otra hacha al 3. Otra hacha. Otro pantalón. Uy, ¿esto? A ver, esta pedazo de armadura. Armadura de mago de batalla. 18 de crítico. 25 de fiabilidad. 18 de crítico. Vale, yo creo que esto habrá que ponérselo a... Por lo tanto, Miguel Elmasas, ¿no? Miguel Elmasas. Esa armadura habría que ponérsela a ella, ¿no? No, ella no. Sí, ahí a ti. A ti. Cuando te pongamos un libro de propagación, igual... Es mucho crítico. Bloqueo también. Hombre, se lo puedo poner a un melee también. Se lo puedo poner al trabucos. Alguien que pegue mucho en área, tío. Para aprovechar todo ese crítico. Es que a ti te rentaría... Le rentaría también al trabuco. Es mucho crítico, ¿eh? Todos sus ataques serían críticos. No me desagrada. Me quita un punto de movimiento. Hostia, me da bastante salud también. Almazas le vendría cojo nudo. Yo creo que sería el más adecuado. Sobre todo porque es melee. Vale. Aquí tenemos un trabucos al 3. Tenemos una bota muy buena con punto de acción y punto de alcance. ¡Guau! Esto va para el rifles, yo creo. Yo creo que esto va para ti, ¿eh? Alcance, daño a distancia, así. ¿Y esto de daño mágico? Aquí, ¿no? Vale. Podríamos pillar otro héroe, ¿eh? Vale. Hacemos retroceder esto. Podríamos pillar ya otro héroe. Laurentia. ¿Por dónde vienen, por cierto? Vale. Vienen por arriba solo. Podemos aguantar el héroe. Aunque podríamos tenerlo ya para que vaya subiendo nivel a laurentia. Crítico, daño, resistencia, oportunismo... Vale. A ti mismo. Y a ti podemos hacerla... Con impulso. Voy a poner un poquito de armadura para que esté ahí... Frente a frente con la muerte. Poder crítico. Daño físico un 8%. ¿Le ponemos impulso a esta mujer? Yo creo que rentaría mucho impulso. Todo verde, tú. Impulso. Ese multijit a mí me habría estado guapo si le ponemos una lanza. Voy a poner precisión para que no falles. Perfecto. Vale, ¿qué tienes? Vamos a ponerte armadura. Sprint. Sprint lo primero. Lobo solitario. Y... Magia de sangre, ¿no? No... Culturista. En función de su vida, gana daño físico. Ok. Vale, a esa señora hay que ponerle impulso. ¿Dónde está? Laurentia. Laurentia la impulso. La impulsiva. Vamos a poner Lauren. Lauren la impulsiva. Es que no me cabe el nombre, tío. Y a ti, esta mirada hay que quitársela y ponerle una espada o una lanza. ¿Tenemos una espada o lanza aquí? Tengo una espada o dos manos. Oxidada. Pero bueno, está bien. Mejor esto que nada. Y... Bueno, quédate el tomo por si acaso. Si no quieres acercarte, pues desde lejos tiras magias y a tomar por viento. Vamos a poner a cargo de oro de aquí. Y deberíamos construir... Voy a reparar que me ha costado. Reparto un poquito esto. De maná estáis todos bien, más o menos. ¿Qué nos falta? Armaduras, una herrería. No estaría nada más una herrería. ¿Chatarreros? Yo estoy jugando últimamente sin chatarreros y me está yendo muy bien, eh. Me he puesto ya la herrería. Tienda de arquero. Magia. Una de magia, ¿no? Yo creo. Venga. Vamos a echar esto abajo. ¿Hay cadáveres grandes de objetos? Lop. Por lo cual podríamos sacar... 150. Si saco de esto. 40 y 40 son 80. 80 y 50, 130. No me da para eso. Bueno, pero sacamos por... No importa. Y de aquí podríamos poner algo más. Las potis, quizá, ¿no? Comprar algún arma. Puede esperar. Un momento. A ver esto. ¿Qué? Está bien, también. No es gran cosa, pero está bien. Vale, hagamos una cosita. No, no. Vamos a poner un par de... De esto. ¿Quién está aquí? Ahí. Otra aquí. Y en esa del medio te vas a poner tú, ¿vale? Y en esta te vas a poner tú. Ok. Y el masas contigo aquí. Ok. Y por aquí nos hace falta ballestas, tío. No tenemos nada de protección por aquí arriba, ¿eh? Ay, coño. Esta no la he posicionado. Por las prisas. Por las prisas. ¿Llega a salio? Tiene un montón de rango, ¿eh? Tiene un montón de rango. Bueno, hostia. Voy estoneándolos poco a poco. Ok. Eh... Tú llegas allí, ¿verdad? Sí. Vale. Vale. Unidades aisladas se van muriendo poco a poco. Esto aquí no renta mucho. Mmm. No está mal. ¿Qué noche es esta? Las seis. Estamos en la mitad ya. No me había dado cuenta. Vale. Buena esa. Ah, esto es un élite. Viene un élite por ahí. Vale. Tú podrías encargarte. Vale. Está aislado. 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 Ok. Espérate. Ah. Había sido lo mismo un disparo. ¿Magia? No merece la pena. Vale. Bien, ¿no? Fácil. No me las veo. Ahora sí. No me las veo. Ahora sí. Vale. Y estos... A ver cuánto puedo meter con esto ya. Pega muy poquito porque está a nivel 1, ¿no? Sí. No pone daño con ella. Y con esto... Vale. Mejor, pero aún así pocho, ¿eh? Mejor, pero aún así bastante pocho. Y tú... Pues esto aquí. ¿Quieres matarle? Por Dios. Ojalá me suelte un cadáver élite, tío. Estaría bien, ¿eh? Sería bastante justiciazo. Por aquí me hace falta... Bien. Los voy dejando aislados. Ideal. No le veo. Sí. Vale, fantástico. Mucho murciélago de estos, ¿no? Me equivoqué. Vale. Que avancen. Última oleada. Coño, un élite por ahí. Cuidado, ¿eh? Se pone serio esto. Espérate un momento. ¿Cómo hacemos esto, gente? ¿Qué? ¿Te mato? No. Para atrás. ¿Llegas ahí? No llegas. Vale. Por aquí está la cosa un poco... Regulera, ¿no? Estos morirán con ballestras. No pasa nada. Vale. Está aislado. ¡Guau! Muerto. Y me quedas tú, ¿no? Tampoco, sí. Vale. Muerto. Y me quedas ... Vale. A ese no le llego Pero aquí Pum, pum Pum, pum Pum, qué bonito, ¿no? Vale, si me cargo a este Quedan todos aislados ¿Veis? Con estrategia, gente Siempre con estrategia Ahí, perfecto Ahí está ¿Dónde estaría? Bueno, muerto ese Tirito La distancia, ¿no? Desde que le pegó el tirito Ok Una pila grande ¿Por ahí arriba? Ah, pero No me han soltado cadáveres élites Albaritas A ti habría que ponerte Aislado, ¿eh? Albaritas Daño mágico, venga, va Más daño Otro don rúnico Perdemos fiabilidad A cambio de Dos de alcance Venga, vale La venenos No ha subido de nivel El trabuco Dos más de alcance A cambio de fiabilidad Es que tiene mucho alcance Ya el trabuco, o sea que Esto Vale, ¿por qué alteración negativa Que tenga? No está mal Igual tuve que haber puesto Otra cosa Evasión y armadura Noop Crítico, sí Fiabilidad Está de puta madre Vale Y el masas Impulso No me renta tanto Con este personaje El impulso El aislamiento Igual Es que no me renta El impulso Con este tío Aislamiento igual Mejor Me pongo daño Todo por culo Y aquí Nos quitamos Un punto de alcance Me podría poner esto Tío Siempre Vente esto Más crítico Cuanto menos Mana tenga Como tiene muy poca regeneración Siempre va a tener poco Mana Yo creo que le renta Eso bastante Una espada al 3 Me gusta Esto no me gusta Un grimorio al 1 No me vale para absolutamente nada Una arma buena Un espadón al 2 Para impulsos Oportunismo El aislamiento Está muy bien Vale Para venenos Esta armadura Te viene cojonuda ¿Verdad? Sí Y esta Puntos de maná No sé qué Esto no le viene bien a nadie Tío Tengo en secretos 1 Supongo ¿No? Esto da aislamiento y crítico ¿Y este? No Vale ¿Dónde estás tú? Esto Y supongo que la espada Vale Aislamiento Bueno Quédatelo Se lo podía haber dado a otro Y esta coraza Tío Que es pochísima Pero da cositas ¿No? Da maná No sé qué Vale Para ti Una lanza al 4 La lanza me mola un montón ¿Eh? Y esta espada Uf De alcance Tío Esta lanza Está bestial ¿Eh? Esta lanza Está bestial Pero vamos a esperar Vamos a subir el nivel De todos los objetos Dos veces ¿Vale? Que escale rápido Sacamos algo de oro Tiramos para atrás La oleada Adivinamos lo que viene Vienen retorcidos Cuidado ¿Eh? Vienen putísimos retorcidos Hay que tener cuidado Vamos a tirar esto ¿A quién le puedo armar? ¿A quién le hace falta? ¿A quién? A ti Podemos reparar todo ¿No? Ok ¿Y con lo que me queda? Pues Tiramos esto Ok Pues Por aquí Habrá que defender Vienen por aquí Por la esquina Hay que poner multihit Ya en las torretas Cada multihit Es como si tuvieses Una torreta más Lo cual está bastante guapo Hay que levantar esta Ya Me cargo de oro ¿Qué podemos hacer con el oro? Podemos comprar algo Podemos comprar esta lanza Es que No sé si prefiero la lanza Al espadón ¿Eh? Prefiero la lanza Al espadón Con ella El espadón no es malo Pero propagación Regeneración Que me está dando ¿Sabes? Propagación Tío Esto es para la venenos Incluso Aislamiento crítico Voy a poner a ella Mira un Orbeal 2 Para venenos No me gusta mucho Pierdo un punto de alcance Y tal Pero bueno Habrá que cambiarlo En algún momento ¿No? Ok ¿Cómo colocamos aquí Las tropas? Dejamos esta aquí Dejamos a la fusil aquí Viene mucha peña Por el centro ¿Vale? No Yo creo que tú Convendría ir aquí Y la venenos Subirse aquí Tú te quedas aquí Y vosotros dos Defendéis aquí A melee Sí Creo que es un buen Es una buena defensa Ok Me gusta Vamos a hacer así Por ejemplo ¿No? Ya noto fuerte Ya noto fuerte Noto fuerte A esos dos Sal de aquí Ya Me he calentado Sal de aquí Ya Ok Y ahí lo dejé Bastante vulnerable Cagada Está bien Está mal Quedas tú Pero tú ya no puedes Hacer nada ¿No? Está bien Dije Buah Cagada Estamos perfectos Chavales Chavales Quedate por aquí Métete una defensa Y tú Haz lo propio aquí Me gusta este personaje Está fuerte Contigo Nada Te dejo aislado Te dejo aislado Muerte fácil Y se quedó Vale Quedan las venenas Pero que no puede hacer nada ¿Y tú? Tampoco Muere Muere coño Cuidado Y este no puede hacer nada Ah bueno Sí Aislado ¿Qué es esto? Un bloqueador Un elite Por ahí Le faltan puntos de acción Le faltan puntos de acción A ver Cárgate a este Dejas al boomer aislado Perfecto Retorcidos Retorcidos Putos retorcidos ¿Te llego? Te llego Que joludo Vale Estamos bien Estamos cómodos Bastante cómodos De hecho ¡Suscríbete al boomer aislado! Me encanta ese ataque de la lanza Me parece una locura de derroto Me parece una locura de derroto, tío Ese ataque Ahí no llegas Y tú llegas por algún casual Uh, aquí viene otro élite Vale, pues nada, aléjate Este no llega Aléjate un poco más Ahí me pega el fantasma No quiero que me pegue el fantasma Ya mataremos al otro Muertos Ese va a venir con ballesta Vale, mato yo Joder, cuántos hits Vale, por aquí hay un boomer Que vamos a hacerle así Ya estaría, ¿no? Vale Vale Vale, ya estaría por este lado Aquí, pues Al puto boomer Al fantasmilla Ah, no me da para lanzar ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal lo hemos jugado? Qué bien, ¿no? Qué buena es la danza, tío Y el impulso Vale Me vienen por arriba y por abajo Tenemos un cadáver gordo Pero ningún cadáver de élite Qué pena, tío Que ningún cadáver de élite, ¿eh? Tú eres la venenos, ¿no? El daño no te renta mucho a ti Bueno, sí Si te ponemos otra cosa que no sea el espado en este Ya lo cambiaremos Un rebote más Eh, contagio Vale El trabucos Al trabucos le hace falta dos más de alcance Podemos ponerle un don rúnico Punto de movimiento no me interesa Un poquito más de fiabilidad Que no está mal Pues mira, precisión, tío Yo qué sé Almazas 10 de daño No está nada mal Impulso No me gusta nada Mira, fiabilidad Y por este lado Podemos ponerle inercia Pero es que él no utiliza mucho esto Iniciador tampoco De frente, supongo La impulsiva A ti te vendría genial Pues esto, tío Maestro del crítico De frente no le vendría mal Un poquito de daño por aquí Un poquito de crítico por allá Un poquito de impulso por acá Y un multigolpe también con la lanza Vámonos Tengo que utilizarlo más El multigolpe Y por aquí tenemos objetos Tochitos Lo hemos mejorado bastante Eso está muy bien Me gustaría un bastón de druida 25 de crítico Y 6 de crítico Joder Más daño va Vale Daño por veneno Eso está de puta madre Propagación Resistencia Eso está increíble Un bastón de druida El 3 Gracias, tío Para venenos La venenos está fuerte ahora Con eso que acabamos de pillar La venenos se acaba de poner Bastante tocha Una más al 4 Una más al 3 Supongo que la más al 4 Aunque pierdo probabilidad De aturdimiento Lo cual no me convence Una gargantía Daño físico Que no es gran cosa Y por aquí un espal 3 Daño por veneno 12 de daño Armadura What? A ver ¿Dónde está la venenos? La venenos Le vamos a poner esto aquí Ah, que es un huerbe izquierda Coño, mejor todavía, tío Vale Mejor todavía Entonces le quitamos el espadón Le ponemos esto ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Vale Podríamos ponerle esta espada Con esto 20 años por veneno Más años por veneno Propagación Y el bastón ese Lástima que perdamos esto El impulso Pero es que importa ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? La masa Más al 3 con 16% Tú tienes un 70 Con esto darías mucho más daño Pero se baja a 54 De probabilidad de stun Pues voy a quitarle el... Voy a quitarle el cetro, tío Todo por el culo Y esto me da daño físico Poder crítico Precisión Reducción de resistencia Me quito esto también Y este espadón Al 2 de propagación Y venenos Perdón por... ¿A un mago? A la varita A ti, por ejemplo Lo vendo todo Ya mamarla Esto está bastante bien De hecho podría quitarle la varita Sí, eso Más veneno Daño, daño No sé cuánto Pim, pam Esto Una propagación de rebotes Aturdimiento Salud y probabilidad de aturdimiento Esto es buenísimo Para almazas 84% de probabilidad de aturdimiento Ok Aquí tenemos otro cadáver Que no había visto 11 de crítico 18 de crítico Poder crítico FIABILIDAD Mamma mía Vale ¿Esto sabes a quién va? A mi amiga la impulsiva Mi amiga la impulsiva Va a pegar unas hostias Vale, la vidente Lo primero de todo Lo cojo Retrocedemos Adivinamos Perfecto Pues mira Tú te vas a poner por este lado La masa se va a poner por este lado Y luego la varita Si tú Os quedáis por este lado, ¿no? Y la venenos También se puede poner por este lado Voy a ponerle una torreta A la venenos Aquí Vale Y ahora todo esto Hay que maxearlo, gente Vaya, estas mejoradas Es Gold Así, perfecto Por aquí no puede entrar nadie Y por aquí Hay que maxear esto también ¿No? Otra valla está aquí Vale No, no voy a poner muros No me interesan los muros Esto Vamos a maxearlo ya Definitivamente Ahora nos van a salir objetos Tochísimos Esto lo voy a echar abajo Sacamos algo de materiales Y podemos poner Una torreta más Y mejorar lazos A casi todas Ya estamos hiper fuertes Ya estamos hiper fuertes Y podemos dar mana a alguien A ti Mana Este está jodido de mana Pero bueno Le beneficio estar mal de mana ¿Qué noche es esta, por cierto? Esta era Vale 8, 9 y 10 Quedan 3 Quedan poquitas Vamos bastante rápido Vamos súper, súper Súper bien Empezó un poquito El mapa difícil Pero luego ya Se ha puesto fácil Perfecto Estás pegando con la masa tocha ¿No? Con la masa al 4 Sí ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien, gente? Vale Defiéndete por aquí Aquí no haría falta Alguien a distancia Pero bueno ¿Tienes propagación diagonal? Sí la tienes Pero no Ah, no Espera un momento Sí, ¿no? Esta es la diagonal Vale, ok Por lo cual Esto aquí no renta nada Pero esto sí Hacemos esto Y ahora esto pega Pega mucho más Si tienen algún tipo de Esto tiene oportunismo Si tienen algún tipo de perjuicio Esto pega bastante El 100 pies De hecho Si matamos a este tonto Uh Me equivoqué Le aislamos Y nos cargamos al Reaper Y tú No tienes rango para atacar a nadie Así que En principio Hemos terminado Hay un retorcido Aquí abajo Aquí era por él Casi los mato a todos Como odio los retorcidos Tío Vale Como los odio Son durísimos Esto aquí Vale Muerto Perfecto Por este lado Estamos Perfectamente Vaya hostias Vaya hostias Vaya hostias Venga los Reapers Tómate una poti Tómate otra Ok Retorcido Revientalo Por favor Revientalo Shit Se va a buffar ¿No? Esto pega 173 Y esto 170 Vale Un Reaper Quita la que tiene al lado Lo aislamos Y lo matamos Facilísimo Tío Tened cuidado con el aislamiento Jugadlo bien Tío Jugad bien al aislamiento Tío Es clave De verdad Súper importante Se ha vuelto inmune ¿No? Se ha metido a buffo Hijo de puta Te odio De verdad Vale Entonces hay que evitar Hay que alejarse Lo máximo posible Me alejo lo máximo posible Para que no me da el rayo este Dos mil y pico Vamos ¿Qué haces? Vale Aquí Puedo meter varita aquí ¿No? Ok Aislado Aislado Siempre disparo a estos No me doy cuenta Que son evasores Y tiene 66% De 2G Con el disparo a la cadera Tío Y lo desperdicio siempre Como me gusta el puto veneno Me encanta esa habilidad Joder Vienen 3 por ahí No se muere Tío Es que no se muere Es un hijo de Perkins Es un hijo de Perkins Es un hijo de Perkins Calentada Sale aquí Ya Aquí Menos mal que tengo el sprint Ha sido una calentada Ponerme ahí Vale Aislado Me lo ha tanqueado El tío Vale Si ha puesto que no le Vale Por ahí está hecho Si le meto con el multi-hit Se ha quedado nada Ya me encargo ya Vale Las ballistas se encargan Por ahí Vale Vale Buen 2G Tío Vale Queda muy poquito ya No consigo alejar la niebla Lo suficiente Vale Tenemos un cadáver aquí Vamos a dejar la niebla Doño de distancia No Impulso No No me sirve nada Lo que me estás ofreciendo ¿No? Propagación de daño Está muy bien Vale Pues mana 131 de mana ¿Cómo? Don Rúnico Aunque creo que no me va a hacer falta El Don Rúnico Propagación en diagonal Crítico no me hace falta Mana sí Bueno tampoco En verdad Está muy crítico tío Doña por veneno Ole Y propagación Estaría guay Trabuquito Aislamiento Fiabilidad Impulso Pues mira Fiabilidad Está cojonudo Y por aquí Relación de resistencia Es un poco mierder Pero oye Está bien Amo la fortaleza Está cojonudo Para pegar más con las torretas Y tú Valista No Maestro del crítico Podría ser Sí ¿No? Tiene 61 de crítico Sí Resistencia Impulso La buena es resistencia Mismo tío Voy tan fuerte Que me siento Piloto automático Igual perdemos Esto da muchísimo crítico Me lo voy a quedar Hachas al 5 Una lanza al 4 Poder crítico Crítico A ver esa lanza Bastonazo al 5 Crítico Poder Uno de alcance Joder Ballestia Es muy buena Dos de alcance Joder La ballesta Está increíble Y esta varita ¿Qué perdemos? Da igual Vamos a ganar Tanto daño Con esto Y Podríamos quitarnos Esto Y ponernos esto Es que eso tiene Muchísimo más alcance Alcance 2 a 14 Esto es 1 a 8 Esto da muchísimo crítico Se va a poner a él Y esta lanza Esta es una lanza al 4 Que es mejor Aislamiento Velocidad de movimiento Obvio Está mal esto Varita de maestro 5 Alcance Propagación de rebotes Dios santo Esta varita Es mi padre Un trabuco Al 4 ¿Qué trabuco Tenía el otro? Al 2 Ah Perdemos Mucho aislamiento Grimorio Al 3 Fusil Al 5 Ganamos 100 de daño Perdemos Mucho aislamiento Pero Escúchame No hay color ¿Sabes? No hay color Mis panitas Bueno, espérate Podemos No puedo quitarme eso Masa al 5 ¿Tengo masas al 5? No tengo ninguna masa al 5 Dame una masa al 5 Quitamos la masa al 3 Y pegamos con ese daño Que es increíble Un Grimorio al 5 Un Grimorio al 3 Unas botas al 5 Que dan poder Precisión Y resistencia Poder crítico 20 Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar cosas Esto por ejemplo Lo tiramos Esto por ejemplo Lo tiramos Esto ya lo he hecho El pozo de maná Aquí le damos maná A ti mismo por ejemplo ¿No? Reparamos Hay que poner defensas Por este lado Están todas mejoradas ¿No? Y por aquí nos haría falta Un par de De estos Por ejemplo ¿No? Porque vienen por aquí abajo Pero por... Ah mira Vienen por arriba Vienen por todos Los flancos Vale Pues tú vas a estar aquí El massas va a estar aquí No, el massas No, el massas se va a quedar aquí Tú te vas a quedar aquí Las rifles Se va a poner aquí Vas a cubrir esto Y tú vas a cubrir esto No, aquí no hace falta Cubrir nada Aquí Vale, así tengo más o menos Todo cubierto, ¿no? Sí, lo tengo todo cubierto Tengo muchísimo oro ¿Qué hacemos con el oro? Un héroe más Es que no me hace falta Un héroe más, tío Voy a seguir tirando cosas ¿Algún pozo o algo así? Cueste uno Aquí Otra ballesta Y me queda un montón de oro He quedado con el oro ya, tío Llega un punto Y es que no sabes ¿Qué hacer con el oro? Los objetos que vendo, ¿sabes? Podemos comprar algo aquí Grimorio 4 No sé qué La poción de velocidad Pa' ti Perfecto Se viene, ¿no? Let's go Está todo posicionado He hecho un pequeño corte Porque he tenido que ir a comer Y tal, pero bueno No pasa nada, ¿sabes? A ver, algunos élites Unos retorcidos Nos explican los retorcidos No sé si llega a explicar los retorcidos Los retorcidos son Para mí La unidad más difícil del juego La más tocha La más peligrosa Tienen mucha vida Tienen mucha resistencia de aturdimiento Tienen mucha resistencia física Lo cual Convendría matarles O con muchísimo impulso O reduciéndoles las resistencias O con daño mágico Venenos Y cada X turnos No sé cuántos Se ponen esta mierda ¿Vale? El canalizar conjuro El canalizar conjuro Les vuelve inmunes a todo Durante un turno Inmunes a Quitarles movimiento Inmunes a veneno Inmunes a stun A todo Pueden buffar a unidades también Con esto Les dan puntos de movimiento Y evasión a las unidades aliadas Y cuando están canalizados Pueden tirar el estallido mágico Que quita muchísima vida Y puede one-shotear a tu héroe Así que Matadles rápido Lo más rápido que podáis O si no, cuando canalicen esto Alejaos lo máximo posible ¿Vale? Sobre todo del rango de esto De este... De esta mierda Alejaos todo lo posible Es una habilidad que te puede One-shotear a un héroe Fácil A ver Eh... Vale, facilito, ¿no? Vienen booms en esta Hay otro élite aquí Y... Mmm... ¿Puedo meterme aquí venenos? Sí que puedo Qué rico Me ha muerto Jeje Élite muerto Acaba de aparecer Vale Vale, tú Mira el rango que tiene ¿Eh? El rango que tiene Tú, es increíble Vale Entonces Habría que intentar cargarnos A ese retorcido Cuanto antes Y si de paso Me cargo a este No le va a hacer mucho daño ¿Verdad? A ver Le quito muy poquito, tío Brutal Eh... No sé si dejarte Sí, bájate que me... Tienes mucha armadura El boomer no llega Ya está Quedas tú Tú, 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 tú Perfecto Perfecto Otro de estos, ¿no? Por ejemplo No perdona No perdona Este personaje No perdona Este cabrón Vale Aquí Para matar a este Tendría que A ver esto Brutal, ¿no? De ahí no llega nadie Ya estaría por este lado Te mueres Te mueres Podría ser así Un mega boomer Un eruptivo de élite 3000 de vida 660 Este tío te explota Al lado de un aliado One shot ¿Vale? Tened cuidado Por ahí viene el boomer No quiero saber nada de él Es una locura El daño que hago, tío Me parece tremenda locura El daño que hago, ¿eh? Y a ti ya está Ya está Vale, ¿qué hacemos contigo? Podemos hacer esto aquí Avanzar una Avanzar aquí Y otra de esta aquí Por ejemplo, ¿no? Lo ponemos de este lado Y... ¿Cuánto quita esto? Esto es un arco muy pocho Esto es más uno, ¿eh? Ese arco habría que Pensar en gradearlo, tío Y aún así pega, ¿eh? Aún así Hace lo suyo, ¿eh? Míralo Aún así Cumple Vale Venenitos Me encanta el veneno, tío Me encanta Es la mejor forma De... De destruir Hordas Es una liada, ¿eh? A ver Buen crítico Esperaba Esperaba sacar el crítico Si no sacaba el crítico Tenía que tirar de poción Y de sprint Vale De hecho, bájate de aquí Y vente a esta mejor Esta es mucho más cerca de aquí Hombre Muchísimo mejor, ¿no? ¿Dónde va a parar? Definitamente mejor Vale ¿Puedo parar a este tío? ¿Puedo hacer esto? Ya no te mueves Y ahora te machaco con esto No te mueves durante un turno extra ¿Tienes regeneración? Tienes regeneración de 20% Vale Eso es una putada, ¿eh? Tiene mucha regeneración O sea, regeneración 20 Significa regeneración de 20% O sea que en su próximo turno Se va a regenerar el 20% de su vida Hostia, aguanta peña por aquí, ¿no? Aquí convendría meter Esto Y un trueno, ¿no? ¿Qué hace más daño? Vale, la varita Ya está Seguro que las ballestas cumplen bien su función, ¿eh? ¿Puedo hacer esto aquí? Vale Vamos a alejarnos Buena limpieza ahí Vale Hay que quitarse rápido el retorcido, tío Rápido Tienes que se bufe y te la acabas liando Es un asco, ¿eh? ¿Cuál pega de 5? Esta Vale Vale A ver, ¿puedo atacar con esto? Estamos bien, en verdad, ¿eh? Y por aquí Un poquito más de slow Y lo mismo Ya morirá No pasa nada Ya morirá Podemos meter Otro de esto aquí Vale Contigo ya estaría Contigo también Ok Solo quedan estos Vale 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 Buena limpieza Rotísimo El varitas está rotísimo ¿Cuánto crítico tengo con él? 62 Joder Casi todos los ataques son críticos Mmm Vale Por aquí Creo que estamos bien ya, ¿no? Sí ¿Qué queda? Ah, quedan estos aquí, ¿no? ¿No? Fácil ¿Por qué no suben estos, tío? Hostia, pues creo que no han llegado Creo que no han llegado Ah, me quedé un nivel más Creo Ah, no Bien obligada de vos ahora No han llegado a los últimos de abajo El trabuco sí Casa mayor Vale Daño Oportunismo no ¿Aislado? Ah, tío Habría estado bien un aislado aquí De último puntito, ¿sabes? El más No han llegado a lo último de abajo Les ha faltado mucha experiencia, ¿eh? Tú eras el masas, ¿no? Podríamos ponerte Esto Metes mucho crítico, ¿eh? Ahora le da, ¿sabes? Pero No me da para casa mayor ni nada Qué pena Daño físico Oportunidad de aturdimiento ¿Cuánto aturdes ya? 88 Nah, no merece la pena, tío Poder crítico Sí Y por aquí un crítico estaría guapo, ¿eh? Vale Te pones en 60 La impulsiva Otro punto de acción es bestial Y había ahí como un 9 crítico Y impulso estaría bien ¡Boom! 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 ¡Es brutal! Los enemigos muertos por boom Explotan Y el daño restante Se pasa a los enemigos de al lado Eso es brutal Vale Aquí quiero algo Un arco corto No quiero un arco corto Un cetro al 4 Un cetro al 4 Esto está bastante bien, ¿no? Reducción de resistencia Está guapo Dámelo Y aquí una espadita al 5 Que no me renta mucho, la verdad Esto aquí Me da impulsos eso, ¿eh? A ver, la impulsiva Esto no puedo ponérmelo de ninguna manera Bueno, me podría quitar la espada O bueno, cambiarla por esta Que me da impulso Vale Aquí hay algo que me interese ¿Alguien tiene algún arma pocha? O sea, tú tienes 5 y 4 5 y 3 4 y 3 5 y 1 El arco largo ese Podríamos con un arco largo mejor A todos les falta mucho equipamiento, ¿vale? Todos tienen, yo qué sé Cosas verdes y demás Pero no me da tiempo a cambiar todo Tiempo no No me da el... Bueno, sí Es la última noche No puedo cambiarlo todo ¿Puedo tirar para atrás? No Esto tampoco vale la pena Porque es la última oleada Viene por todos lados Vale Mmm... Podemos derruir esto Esto Creo que no hay nada más Esto A ver, pantalones Son bastante malos 13 de físico 44 armadura Regenación Daño por veneno ¿Tú cuál tienes? Mira Voy a llevar esto, tío Más de por veneno Daño mágico además Venga Vamos a invertir el dinero que tenemos en esto 13 aislamiento y precisión Esto es para la... Para el trabucos, ¿no? Uf El trabucos tiene... Vale Tiene por otra baratija Brutal 12 movimiento A ver Un arco largo más 4 Me da precisión armadura Daño Fiabilidad Pistolas Grimorio 4 Fiabilidad, oportunismo Varitas Esto que hace 35 de aislamiento Uf Fiabilidad, precisión Daño mágico A ver Te lo pongo a ti Pantelones que dan crítico Toma Pantelones pochísimos, eh Más 3, pero bueno 9 de crítico Bueno, dan evasión Esto igual debería ponérselo a Alguno de estos A ti, por ejemplo Wow 73 Esta pechera Fiabilidad No sé qué Alco largo más 4 Pónselo, tío Ah, claro Esto me da 19 de aislamiento Es verdad que eso me da 19 de aislamiento Tío Nah Me ha cagado, eh Comprando eso Precisión Espada Maná Otro arco largo Mira, 16 Este sí Este sí Este sí me renta Un escudo de propagación y armadura Daño mágico y reducción de resistencias 33 de fiabilidad 25 de crítico y experiencia Grimoriel 4 Un escudo Un punto de acción A alguien le faltaba un escudo Mira a ti Te viene cojonudo además Un punto de acción, ¿sabes? Vamos a pasarnos a este nivel rápido Un punto de acción 5 daño mágico Alguien le hace falta esto Seguro, ¿no? La venenos Lavaritas ¿Por qué lavaritas tiene eso? Vale Esta es la mierda Armadura Un gorro para esta 82 de crítico Eh, dos gorros me vendrían bien, eh Para ti ¿Qué hay más hay por aquí? 13 de crítico Propagación, oportunismo Dios Para acá Vale, saca algo de pasta Compra eso Para ti Propagación, crítico, oportunismo 35% de crítico No está nada mal, eh Y me quedan Estos pantalones Salud Puntos de movimiento El masa La impulsiva Para impulsiva Vale Saca aquí un par de oro Para impulsiva Y estos 5 manas y salud Ya está Mira, a este le habría venido bien un escudo o algo Pero bueno Varita secundaria Podría ponerle esto Pero no me da el oro ya Ya está, ya no me da el oro ¿Podemos reparar? No Y más catapultas Me falta poner 14 ballestas Pues hermano Vamos a ponerlas Aunque sean pequeñas ¿Cuántas llevo? Faltan 5 Aunque sean pequeñas ¿Sabes? Y vamos a poner multihit A todas ellas A todas las pequeñas que hemos puesto Bueno, no sé si me da para todas Así que estas con esto delante No pueden disparar Ya estaría Pues ya estaría, ¿no? La trabucos está aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Tú, aquí Y el masa Voy a ponerlo aquí arriba Ahí está No estaría Ahora vienen las tríadas ¿Vale? Pozo de maná Se lo va a dar a él Vienen las tríadas, gente Esto es fácil Empiezan a salir como Bichas verdes del suelo Y vas matándolas Y vas matando las unas a uno ¿Vale? ¿No tendría que dar sola? Cuidado, debe de haber algo más en los arbustos Una sola, no Salen retorcidos Cazadores Es que hay de todo Vale Me viene perfecto Porque mira Hacemos así No me acuerdo cuántas hay que matar Pero Hay que matarlas a todas ¿Vale? Hasta que esto llegue aquí arriba Ya estaría Eh... Podemos dejar que avancen realmente Sí, ¿no? Podemos dejar que avancen ¿O podemos hacer así? ¿Qué he hecho? No llego ahí Con este ahorraré algo de maná Supongo Vale, doble cazador muerto Aquí hay doble retorcido Tío, esto es una mierda Vale, brutal Brutal Dios, les acabo de meter una paliza Antes de que buspen Y ya Dejar que avancen, ¿no? Vale, hay otra Le llegaré con... No sé si le llego Con el trabuco, ¿eh? No sé si llego Con el trabuco a esa No Vale, tenemos un problemilla Y tampoco tengo mucha velocidad de movimiento Desvanecimiento A ver, puedo intentar Desplazarme hasta aquí Nada, ni de coña Quizá con él Quizá contigo pueda acercarme lo suficiente No le veo No le llego, ¿eh? Bueno, espérate Ufff Te has quedado a nada Qué putada, ¿eh? Qué putada se ha quedado a nada Y si esto solo tiene seis puntos de movimiento Bueno, no importa Le matamos luego ¿Tú llegas ahí? Sí Meter un slow No Ácido No podemos hacer más Vamos a tardar un turno en matarlas A las dos Pero ya está Eso porque tengo solo cinco héroes Si tuviera seis o siete Habría sido muchísimo más fácil Vale, cárgate eso Que pena no llegar, tío Es que ni con el arco, ¿no? Al retorcido no llego de allí Voy a meter el bulbo este A este no le llego, ¿no? Ideal Mil y pico, tranquilo Vale Vale, otra tirada muerta Ahí sale otra Aquí abajo otra ¿Cuántas tiradas hay en este maldito bosque? Oye, pues creo que a la de allí no llego, ¿eh? Más bufos, tío Ok A esa sí que puedo llegar, ¿no? Pero a esta Vale, sí que llego Lo que pasa es que no está aislada Problemón Problemón que no está aislado Retorcido por aquí Acercándose No he puesto portales Tampoco Uf, le he liado, tío Sin portales es una liada Nunca mejor dicho Vale, se queda tocadita Podríamos hacer Quitarnos eso de en medio Hacer así Hacer así Ponernos aquí Vale Vale El buen boom Es cierto, sí está muerto Así que ni me preocupa Aquí metemos un veneno Eso va a morir Y me queda esta viva, tío Y esta ¿Quién la mata? Tú Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué fallas? ¿Por qué? ¿Qué cojones? Has fallado todos tus putos ataques Vale, queda viva esa No la he podido matar porque no tengo aislado Creo que queda matar como 6 o 7 triadas más Queda un montón todavía Vale, habría que tirar esto aquí Supongo otra vez Vale, espérate ¿Cómo lo hago, tío? Sácate un crítico Eso es Eso quería Un buen critiquín Esto me ha ido con ballestas, supongo ¿No hay más triadas? No No estamos ni por la mitad, ¿eh? Puedo meter aquí Esto 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 Perfecto Al retorción no llego Los zombies pequeños mueren con ballestas Así que es que ni me preocupo, tío Como no puedo llegar No puedo llegar a ese Los zombies pequeños mueren con ballestas Ni os rayéis Vale Mata a todos los que tienen el buffo y listo Vale Mira, es una cosa Aléjate Que si no me mete el El veneno, ¿sabes? Vale Vale, por aquí ya está Por aquí ya está Por aquí Oh, tengo esto Ya estaría Estos retorcios Hay que matarles de alguna forma ¿Eh? ¿Quién me queda? ¿Dónde estás tú? Ah, aquí en medio Este tío Cuidado con él Vale Vale Ok Otra allí Uh, esa está demasiado lejos Esa está muy lejos Tío Se pone feo, ¿eh? Se pone bastante feo Es que voy con cinco héroes En un mapa No llego, tío Pero creo que son las últimas ya, ¿eh? Una, dos, tres Creo que son las últimas Así que hay que aguantar Lo máximo posible A ver, podemos despejar esto un poco O simplemente Intentar castigarla De una vez ¿Y estos muros? Monolito protector What? Ese monolito protector Creo que nunca lo había visto Esto no existía antes Este monolito Vale, pues entonces A esta la matas tú ¿Y cómo hacemos con esa, tío? Lo tendrás que cargar tú De alguna manera, ¿eh? Vale A ver, te paso Ay, no me quedan puntos de acción Bueno, defiéndete Le mataré aquí Pues nada Vamos a rechazar un poco El ataque de la peña Este por aquí Este por aquí Vale, retorcido muerto Dañadores Zombies pequeños Otro con disparo cargado Uf Me pueden reventar por aquí Me están haciendo mucho daño Yo creo, ¿eh? ¿Puedo subirme aquí? Mierda No le da la energía Para subirse aquí Ah, sí, sí, le da Espérate Vale, contigo aquí Podríamos liarla un poco Ya estaría, ¿no? Y tú Zombies pequeños No, me dan bastante igual Zombies pequeños Espérate un momento ¿No puedo? Espérate 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 un momento ¿Puedo romperle un monolito? Oh, qué tocadita ha quedado, eh Qué tocadita se ha quedado No 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 llego allí Pues mira, cárgate Los que buffan Y ya está El leñador Vale, no habrá que ir a por esta Atravesando todo esto, supongo Eso va a ser jodido, eh Eso va a ser bastante jodido Ah, que todavía quedan más Estas definitivamente son las últimas Se acaba de inmolar Acaba de romper las estalactitas Estalagmitas Vale, eh La que le acaban de dar a ese Creo que he subestimado al enemigo en este mapa, eh He subestimado demasiado al enemigo en este mapa Definitivamente Me han pegado el rayo Ha sido este tío, ¿no? ¿Por qué no le puedo dar? Vale, queda esta Esta, esta y esta Esta está aislada, ¿verdad? Está aislada ¿Y tú? Tú también estás aislada Vale, cojonudo Es que solo queda esta de aquí arriba Pero la cuestión es ¿Cómo llegar ahí? Hay que atravesar todo esto de alguna manera, eh Vale, podemos hacerlo así Ok Ok Ok, buen movimiento, ¿no? Por favor, que no te mate nadie Estuneaos 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 Tuve que haber estuneado aquí a los estos Vale, si no muero en este turno Igual me lo paso ¿Me llega el leñador? Sí Vale, tomo toda la poti Ahí no me llega Bueno, si sale algún bicho de aquí Que me reviente la cara Tenemos un problema, eh Eh, por lo demás Esto aquí Pam, 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 pam ¿Le puedes pegar a ella? Ah, ¿le puedes pegar tú a ella? Vale, tocadita Vale, entonces el problema es esta Llegará ella Que supongo que llegaremos con el Massas Espero Guay, sé que ha tocado Adiós, torre, eh Esta torre se va fuera ya Y tú No tienes mucho que hacer aquí, ¿no? Por lo que veo Vale Si no matan a este Es posible que ganemos Vale Mucha peña dentro de la base Vale No la han matado, eh Vale Deberíamos poder pasarnos esto, eh Deberíamos poder pasarnos esto Hostia, pero espérate Que hay que romper Que hay que romper Vale Y nos queda esta, ¿no? Que esta la matamos con él Quedan más Quedan más Vale Vale, pues creo que Hemos subestimado muchísimo este mapa, eh Creo que hemos subestimado demasiado este mapa Creo que lo he subestimado mucho, gente Es que ahora creo que salen más Ahora salen más peña, tío Bueno Bueno, depende como salgan Bueno Bueno, no sé yo, eh Porque tengo muy poco Muy poco maná ya en general A ver Una Ah, es la última Logra es bloqueado Pero ¿cuántos hay? A ver Mata dos tercios de la tira durante la última noche Creo que no podemos hacerlo, eh No Creo que no puedo hacerlo Está demasiado lejos No tengo a nadie capaz de llegar ahí Tú Pero tú no tienes el daño suficiente, ¿verdad? Y ni siquiera le veo porque están las rocas No llega, tío Tendrías que ser tú A ver A ver, puedo intentar una cosa Podemos intentar una cosa ¿Vale? A ver si podemos maximizar esto Maximizar las posibilidades de éxito, quiero decir Atentos, eh Es posible que se pueda hacer Si tengo un turno más Si puedo proteger esto un turno más Es posible que lo consigamos, eh Tengo que alejar a todo el mundo Que está cerca de De esto Vale Creo que no Vale, no le llega a nadie Igual tenemos un turno extra, eh Igual podemos hacerlo Espera Hay que romper una piedra Pero ¿Cómo lo hago? Esto es inmune a todo, ¿verdad? No, que creo que no llego Vale, creo que ya Le meto ácido Vale Ay, pero creo que me van a romper la torre ¿Es posible que me rompan la torre? Vale Igual no, eh Igual no me rompen la torre Vale Vale, resate porque no me rompan la torre Si no me rompen la torre Hemos ganado Que puta locura, tío Es que hemos hecho esto con lo Con el Con el mínimo de héroes necesarios Bueno, que ha tanqueado Si no rompen la torre Quizá me lo paso, eh Se lo ha tanqueado La han roto Creo que tenía que bajar al héroe Lo suyo era bajar al héroe Seguramente Bueno, escúchame Eh Te vas a tener que inmolar ¿Vale? Te vas a tener que Vas a tener que inmolarte Como sea Eh Ok Ok Sin campo visual Espérate Hay que quitar de en medio Entonces No le ve Vale Entonces hay que quitar de en medio No le ves por este mierdas Aquí delante ¿Verdad? Vale Deberías poder ver ahora Vale Deberías poder ver ahora Duro, eh Ha sido durísimo esto Ha sido durísimo He subestimado mucho el mapa No he puesto Portales Los portales son necesarios En un mapa en el que hay muchos objetivos en el mapa Solo tenía dos medes Y me han faltado héroes He ido de choni He ido de guay Casi pierdo, eh Consejos Jugad como he jugado yo hasta la última noche Pero Más héroes Si es vuestra primera En el que hay este mapa Pillad siete héroes ¿Vale? Como sean siete héroes Eh Cuatro melés y tres distancias O tres melés y cuatro rangets ¿Vale? Entre ellos trabucos Eh Dios de venenos Y propagación Vale No varitas Impulso Aislamiento Necesario A todos los niveles Y poned muros ¿Vale? Poned muros Para que os des respiro Yo he jugado sin muros He jugado con menos héroes Casi pierdo, eh Casi pierdo Por 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 Así se realiza Glenwood Gente Tres horas Diecisiete minutos Más o menos, ¿no? Sí Y has perdido a Laura A Lauren La impulsiva Que estaba rotísima Vale, siguiente mapa Elderlich Ese sí que es jodido, eh No, tampoco te creas Aquí ya tenemos todo desbloqueado Y aquí Me faltan todavía cosas por desbloquear Me faltan Unas cuantas, eh Me faltan catorce cosas Vale, son todos objetos Y demás, ¿no? Diferentes sets y tal El siguiente mapa es Elderlich Gente Este sí que es jodido, ¿vale? Este sí son catorce noches Este sí que lo voy a hacer Posiblemente parte uno Y parte dos Aquí lo voy a jugar Con más calma Y os voy a explicar Mi estrategia Para pasármelo, ¿vale? La primera La primera vez que me lo pasé Me costó un montón Y os lo voy a explicar Así que nada Espero que os haya gustado Ha estado brutal Ha estado intenso de cojones, eh Chao La primera vez que me lo pasé La primera vez que me lo pasé